Odiar está bien, es el primer especial de stand-up de Alex Guirós, comediante conocido por programas como Verdado Shot, Al Chile o Se me subió el muerto, al lado de sus amigos comediantes Iván Mendoza y Solín. Además de su formato de preguntas conocido como consejos baratos en Instagram, abordando temas como su experiencia con el COVID, lo básicos que somos los hombres, la cancelación, tema del que es muy común entre comediantes últimamente debido a que siempre están expuestos a gente ofendida, razón de la que se deriva el nombre del especial. Su estilo es directo, por lo que podría caerle pesado a algunos, pero que si te dejas llevar, el que sea tan directo te permite identificarte con sus anécdotas y reírte a carcajadas. En conclusión, Odiar está bien, es una buena recomendación si quieres ver algo nuevo diferente de un comediante que va en ascenso y que poco a poco vas a escuchar su nombre para ponerse entre los grandes del stand-up en México. Yo por eso, Odiar está bien, le pongo un 8. Como siempre, los invito a escribir en los comentarios qué les pareció este especial y no olviden suscribirse para más contenido de la cultura POA. Hasta la próxima.